La muerte te devora Esperando el momento, corriendo en el tiempo que pase la hora Baby yo lo siento pero son demonios y me quieren matar Pero tengo un ángel que siempre me huilo pa' muigar No me puedo quitar ¿Cómo estás mi nena? Presta atención a lo que te voy a decir Te llamé hace rato porque ya me decidí Que es hora de contarte todo lo que está pasando Que todos se viraron y te tienes que ir de aquí Yo sé que no entiendes nada de lo que sucede Se cayeron los kilos que iban dentro del Mercedes Espero me perdones porque siempre te mentí Dije que era un empresario pero listo pa' morir Yo coge las maletas y los paquetes yo te llamo Te juro mamacita nada de esto viene en vano Pero tienen valiendo a don fulano y don sultano Pero ya me monte al carro y con la tabla los aplano Mi amor no llores después de esta yo me quito Tranqui que yo entiendo si ya no quiere volver Estoy al cariño yo muero me le vuelvo rico Y estos 90 minutos no los pienso perder Te llamo hasta de hora esperando el momento corriendo en el tiempo que pasen las horas Baby yo lo siento pero son demonios y me quieren matar Pero tengo un ángel que siempre me cuido pa' me ubicar No me puedo quitar Te llamo hasta de hora esperando el momento corriendo en el tiempo que pasen las horas Baby yo lo siento pero son demonios y me quieren matar Pero tengo un ángel que siempre me cuida y los vamos a ubicar No me puedo quitar No me puedo quitar La muerte te devora esperando el momento corriendo en el tiempo que pasen las horas Baby yo lo siento pero son demonios y me quieren matar Pero tengo un ángel que siempre me cuido y los vamos a ubicar No me puedo quitar La muerte te devora esperando el momento corriendo en el tiempo que pasen las horas Baby yo lo siento pero son demonios y me quieren matar Pero tengo un ángel que siempre me cuido y los vamos a ubicar No me puedo quitar Yo sé que soy un yalo pa' estar contigo y que de la calle me quieres sacar Mi forma de ganarme le es festivo pero te prometo que voy a cambiar Yo nací en el barrio ando cuatro ojos por si es que alguno se quiere vibrar Te molesta que andes con la pistola pero en la calle me voy a cuidar La verdadera R Yo sé que soy un demonio Un diablo Y que quieres que cambie pa' tenerme como novio Pero en los negocios que mantengo son los que hacen que me tape de dinero y no me quito Me puedo quitar Se me hace difícil mami por favor entiende Ando con mi clope por si algún socio se vende Quédate tranquila que a mi combo es al garete Aquí ninguno te toca y el que te toque lo prende Me dice que confiará en mi yo soy de barrio y no triciono Son códigos y el que lo rompa de una se lo acciono Con mi flow siempre te impresiono Yo soy el rey de tu vida y tú eres la mujer que se sienta en mi trono La calle es mi único método para ganarme el cash Si tú quieres te quedas o avísame si te vas baby Yo soy un dealer no me dejo ver de flash Y guerrera en la calle me van a perder el cash Doble, doble R, soy el radar S, J, soy el cartel La esquina de la bestia Dímelo caos de producer Brian, Klaus Jaja, la verdadera R Dímelo Spina Records De Rossi, papi C Dímelo Spina Records Gracias.